August Kekule y el anillo de benceno August Kekule fue un químico alemán que hizo importantes contribuciones al campo de la química orgánica en el siglo XIX. Una de sus contribuciones más famosas fue la elucidación estructural de la molécula de benceno, que había desconcertado a los químicos durante muchos años. En 1865, Kekule contó un sueño que, según él, le había inspirado su comprensión de la estructura del benceno. En este sueño, vio átomos representados como símbolos, formando cadenas de grupos. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando vio un grupo de átomos que se parecía a una serpiente. Mientras observaba la cadena con forma de serpiente, de repente se convirtió en un anillo cerrado. Y al despertarse, se dio cuenta de que el benceno tenía una estructura hexagonal en forma de anillo. El sueño de Kekule sirvió como una vívida representación metafórica de la estructura única de la molécula de benceno, con enlaces carbono simples y dobles alternos, que forman un anillo hexagonal cerrado. Esta idea, inspirada en un sueño, supuso un gran avance en la comprensión de la estructura del benceno y sentó las bases de la química orgánica moderna.